Día 3 Día 3 Confianza de que por medio de mi intercesión sucederán en ti grandes milagros Podrás ver como la misericordia de Dios se manifiesta con todo su poder y fuerza Te prohíbo desanimarte, entristecerte por tus problemas o enfermedades Has venido a mí con la esperanza de que tu oración será escuchada y subirá como incienso ante la presencia del Padre Celestial Si así lo crees, así será Porque la fe mueve montañas, endereza caminos torcidos, allana montes escarpados La fe hace posible las cosas imposibles Como mi fiel devoto, ten la certeza de que tu vida cambiará Las sombras se disiparán Una luz divina, brotada de las llagas del Crucificado Iluminará tu camino Y no volverás a caer o a tropezar Como mi fiel devoto, las cadenas se romperán Para que seas libre Y ninguna persona o circunstancia te ate Como mi fiel devoto, verás las proezas y hazañas de Dios Jamás te irás de mi carpintería Sin ser escuchado o socorrido en alguna necesidad La hiel amarga se tornará en dulce miel La noche oscura se transformará en el día más soleado de tu vida